No, muy bien, gracias a Dios, ya son tres años con este equipo, contento de estar aquí, tratando de ayudar al equipo y pues agradecido, agradecido de poder estar en Grandes Ligas y más en un equipo que me ha recibido también. ¿Cómo es la vida de un mexicano en Grandes Ligas? Pues, ¿qué te puedo decir? Es difícil, pero a la vez es buena, es buena porque pues tú luchas por un sueño, estás en él, eres parte de un grupo, todo lo que está pasando a tu alrededor son cosas que luchas por ello, muchas cosas, la verdad que pienso a la vez es difícil, pero también es una bendición. ¿Qué es lo que tiene que sacrificar a un jugador de Grandes Ligas? Pues, pues, la familia, primero que nada, tú sabes, estar lejos de tu familia, de tu cultura, de tu país, eso yo pienso es un sacrificio, pero como te digo, vale la pena todo eso y después las recompensas en lo que hay. ¿Y qué fue lo más difícil para ti en lo personal de todos estos años en Grandes Ligas? Pues, como todo, tú sabes, momentos malos, ya sea en el béisbol, fuera del béisbol, momentos malos, el adaptarte a otro partido. El estar lejos de tu país, el estar lejos de tu familia, yo pienso es una de las cosas más fuertes, pero como te digo, todo esto es una recompensa también, el estar aquí y pues para eso se lucha. Tú sabes que para lograr algo no va a ser fácil, ha sido difícil, pero más que nada me siento agradecido, agradecido de poder estar en Grandes Ligas. ¿Hay algún consejo que no te dieron y tú descubriste aquí solo? Pues, ¿qué te puedo decir? Al igual que la vida, uno va aprendiendo en el béisbol también, se aprende cada día. A mí me dicen que en el béisbol no te dejas de aprender, no se nos sabría decir de qué es el, pues, algo que hay descubierto, pero el béisbol es lo mismo, al igual que la vida, cada día aprendes. Si no fueras pitcher, ¿qué otra posición estarías jugando? Me gustaba jugar en el field, en el field yo pienso, en segunda base me gusta, en una posición que pienso jugar bien, en el field cuando me gustaba, en el field segunda base me gustaría. ¿La comida ha sido un problema para ti todos estos años? A lo primero sí, a lo primero porque no sabía. Yo presumo cuando sale de su país piensa que todo va a ser igual, la misma comida, pero no. Pero uno se adapta, uno se adapta y eso es parte del sacrificio.